El Departamento de Policía de Arauca entregó balance de las capturas que se realizaron durante el mes de agosto del presente año. También se logró la captura de alias Ñoño, sindicado de homicidios. En primera medida se referencia a una captura muy importante que nos da el grupo élite de nuestra Sijín, de la seccional de investigación criminal, donde se logra la captura de Héctor José Aranguren Ramírez, una persona conocida en el mundo criminal como alias Ñoño, de 29 años de edad, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, fabricación, porte y tenencia de armas de fuego. Esta persona salió de la cárcel en diciembre del año pasado, seguía ejerciendo alguna actividad criminal en la cárcel, pero sale de su centro de reclusión, vuelve al sector de las Wires y se convierte nuevamente en la persona que tenía el monopolio del microtráfico en este sector y de algunas otras actividades delincuenciales. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Luis Fernando Atuesta, dio a conocer el accionar criminal de alias Ñoño. Dentro de la trayectoria criminal de este delincuente, con más de 10 años ejerciendo diversidad de delitos, se encuentra que participó en el homicidio de la señora Zaira Yasmín Pérez Hinojosa, una lideresa comunal que fue asesinada en el barrio Los Wires el 16 de febrero del año 2019. Si recuerdan en este procedimiento, pues hubo una captura en flagrancia y producto pues ya de las investigaciones que realizó la CIGI en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, pues se logra determinar al parecer la autoría intelectual de este homicidio a este personaje, José Aranguren Ramírez alias Ñoño, una de las digamos principales capturas que se dio durante este mes. Las autoridades de Arauca también lograron la captura de dos personas en el corregimiento del Caracol que estaban amenazando a los habitantes de este sector. Igualmente en algunos otros procedimientos en el departamento se resalta en Caracol la captura de dos personas que en horas de la madrugada estaban al parecer ejerciendo algún tipo de amenaza y constreñimiento a uno de los ganaderos del sector. Se logra una rápida reacción del grupo GAULA de la Policía en coordinación con el Ejército y se capturan saliendo al lugar a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, un arma de fuego sin documentos, un celular. Fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el proceso pues continúa de estas personas por el delito de tráfico y fabricación ilegal de armas de fuego. Se agotaron las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de los cargos, sin embargo la Fiscalía General de la Nación o mejor el juez que conoció el caso tuvo a bien que estas personas siguieran su proceso en libertad. El alto oficial entregó balance de operaciones realizadas en otros municipios del departamento de Arauca. En Fortul tuvimos igualmente la captura de dos personas por el delito de tráfico y fabricación de armas de fuego. y de usos privativos de elementos de la fuerza pública, de las fuerzas militares. En ese allanamiento se les encuentra material de guerra y 38 detonadores eléctricos que son normalmente utilizados para la instalación de explosivos en el departamento. Una escopeta y dos radios tipo boquitoque. Estas personas fueron igualmente puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y agotadas las respectivas audiencias quedan con medida de aseguramiento privativa de la libertad. En el municipio de Arauca, en el barrio Villajardín, una captura también muy importante por la trascendencia del delito, un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, un ciudadano de 36 años que igualmente, transcurrida las audiencias, queda con medida de aseguramiento intramuros. En el sector de los güires y yo ya pues digamos que como producto de esa actividad que viene ejerciendo nuestro nuevo grupo de vigilancia especial urbana, 20 uniformados que seguramente ustedes los han visto en determinados sectores del municipio de Arauca, hemos logrado capturas importantes. Igual allí hace poco un ciudadano con 14 bolsas de cocaína dispuestas también para venderlas al menudeo, persona que también quedó con medida privativa de la libertad en centro carcelario. La seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional logró la captura de tres personas en esta región del país. La seccional de tránsito y transporte en el transcurso de este mes pues también logra la captura de tres personas, la recuperación de tres automotores y la incautación de tres armas de fuego tipo revólver sin documentación alguna y un vehículo también digamos recuperado que aparecían por hurto. En total durante este mes de agosto 27 capturas por diferentes delitos, siete capturas por el delito de receptación, dos capturas por el delito de violencia intrafamiliar, una captura por el delito de violencia contra el servidor público, una captura por el delito de daño en bien ajeno, cuatro capturas por el delito de hurto calificado, siete capturas por el delito de fabricación y porte de armas y municiones sin los respectivos permisos para la misma, es decir, armas ilegales, portes ilegales, una captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, dos por el delito de tráfico y porte de estupefacientes y la inmovilización de tres motocicletas por falsedad marcaria, cuatro recuperadas, es decir, motocicletas que habían sido hurtadas y un vehículo igualmente recuperado. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán en el departamento de Arauca para contrarrestar la delincuencia y los grupos armados ilegales.